¿Cómo le va, Juan? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí, corriendo un poco porque recién llegaba el acto de conmemoración del holocausto que está terminando en este momento, me escapé antes. ¿Parió esa vez ya o no? No, nos faltan 15 días. ¿Y? ¿Cómo viene la cosa? Muy bien. ¿Una nena, no? Sí. ¿Nombre? Vos sabés que todavía estamos dando vueltas. Eso es para no decirlo. No, 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 vos sabés que no, ya llegamos al punto que decimos, bueno, vamos a esperar que nazca y ahí vemos. ¿Y qué nombre le gusta? ¿Te gusta? Te voy a tutear. ¿Qué sé yo? Bueno, viste cuando empezás, larga lista, pequeña lista, que ya, hasta que agarrás, tirás todo y decís, bueno, esperemos que nazca y vemos. Y chao. Juan, se ha hablado mucho del peronismo en estos últimos días, está intervenido el partido, uno de los partidos más tradicionales, Juntar de Carismos, son los dos partidos históricos de la República Argentina. ¿Cómo está hoy el peronismo? En el horno, la verdad que estamos mal. La intervención ya es la gota que rebasa el vaso, ¿no? Porque, de hecho, el peronismo tuvo mucho tiempo intervenido, es más, hacíamos cuentas, probablemente estuvimos más tiempo intervenidos que con democracia interna, ¿no?, en nuestra vida institucional. Pero lo más grave es que, en definitiva, hemos perdido identidad y claramente estamos tan lejos de la gente que hoy, en definitiva, tenemos que hacer un trabajo enorme para tratar de servirle a alguien, porque si nuestro, si la oferta que tenemos para la sociedad son esas imágenes, chao, estamos en el horno. ¿Y por qué llegas hasta este punto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la autocrítica que hacés mirando hacia adentro y qué podés contar hacia afuera, ¿no? Yo creo que, de a poco, como todo partido que ha estado en muchos años en ejercicio del poder, se termina convirtiendo en una especie de partido de poder. Y ese movimiento social fuertemente reformista, que desde, obviamente, en los últimos 70 años transformó a la Argentina, pasa a parecerse más a una expresión conservadora. Y ese es el problema. Y de ahí hay que salir, porque si no, no sos opción para la gente, ¿no? ¿Se puso viejo en cuanto a propuestas? Sí, yo creo que sí, porque uno se enamora de herramientas, de instrumentos. Entonces, lo que quedan son los principios, las herramientas van pasando, porque inevitablemente va cambiando la sociedad y vos no podés seguir con las mismas herramientas de antes, ¿no? El otro día hablando con una persona que sabe mucho de política, mucho, me decía, el único candidato opositor fuerte a Mauricio Macri hoy es Juan Manuel Urtubey. Cuando Mauricio Macri arrancó la campaña para ser presidente de la Nación, tenía más o menos, manejaba los mismos números que maneja él. Hay que ver si Urtubey tiene ganas, porque, digamos, uno compromete su vida y la gente que quiere, no es fácil decidir comenzar una campaña presidencial en este momento, con este estado del partido, en este momento del país. ¿Tenés ganas de ser presidente de la Nación en las próximas elecciones, de ser candidato por lo menos o no? Lo primero que yo quiero hacer, y sí estoy trabajando, es para construir una alternativa en la Argentina. La Argentina necesita una alternativa que sea superadora a la actual situación del país. Primero hay que trabajar en eso, y después tenemos que elegir al mejor de nuestros candidatos. O al sea el mejor, me parece que debe ser nuestro candidato. Sinceramente, y no es correrme del lugar, creo que es demasiado pronto para buscar un candidato. Hoy las campañas, todos los que están acá, las campañas electorales son cada vez más cortas, se hacen en poco tiempo. Lo primero que hay que tener es desde qué lugar pretendés expresar algo. Y hoy realmente me parece que es lo primero que hay que hacer. Sí, coincido en que las campañas son más cortas. Ahora, el candidato está de antes. Sí. Y acá el problema es que uno ve que el gobierno ya empieza a presentar sus nombres, de hecho lo presentó hace tiempo, y uno ve los nombres que hay y dice, bueno, ¿por dónde? ¿Para cuándo? ¿Quién? ¿Hay algún tapado? Me parece que es demasiado pronto, inclusive me parece que hay mucha ansiedad, inclusive del gobierno, ¿no? Porque falta un año y medio. Acabamos de salir de una elección hace cinco meses, entonces seis meses. Si en nuestra cabeza lo único que está son elecciones, estamos perdidos. Pero vos venías hace tres, cuatro años a este programa y me decías voy a ser presidente en el 2019. Ahora no lo decís. No sé si en ese momento... Sí, bueno, puede ser que trabajé y sigo trabajando y me preparo para eso, no tengas dudas, ¿cuándo es? Sinceramente no tengo la ansiedad de decir ahora o nunca, probablemente por una cuestión generacional. Si me lo preguntás dentro de 15 años y te digo sí, te juego todo o nada, no sé, sinceramente creo que hay que trabajar. Tengo vocación, tengo ganas de trabajar, toda la historia, pero depende de tantas variables... ¿Y enfrentarías a Macri? ¿Que sería un irresponsabilidad? Creo que alguno de nosotros lo tiene que hacer, porque es lo que tenemos que hacer, porque en definitiva la democracia se trata de eso, nosotros somos la oposición y debemos de plantear una alternativa superadora. ¿Y si no sos vos quién? Hay que buscar al que sea el mejor de nuestros candidatos. ¿Cuál para vos es el mejor? Sacándote, no, obviamente... No, no, yo ni tampoco yo me pongo, me parece que como te digo, falta mucho, hay colegas gobernadores que tienen una posición importante, hay legisladores, hay dirigentes, hay gente que realmente puede irrumpir sin lugar a dudas, ¿no? Débora, por favor, quiero preguntarle también por Jujuy, ¿no? Con lo que ha pasado en Jujuy, nada más, nada menos. Bueno, justamente, ¿no? Bueno, si usted eventualmente va a representar al peronismo en el próximo turno electoral, me pregunto yo cuál es su visión respecto de las denuncias de corrupción, hoy estamos asistiendo, nada menos que a un ex gobernador de una provincia cercana, la de Jujuy, tras las rejas, ¿no? Por una denuncia muy seria. Sí, a mí realmente me ha sorprendido y mucho, porque era una causa en donde no tiene absolutamente ningún tipo de avance en ese sentido, y aparte lo que se está investigando es el funcionamiento de cómo significaba la asignación de fondos para viviendas sociales, que lo sabían en Jujuy, lo sabíamos en Salte, lo sabíamos en la Argentina, que iban destinadas directamente a la organización de Milagro Sala, por eso me llama la atención esto. Pero el gobernador de la provincia, usted como gobernador, no tiene responsabilidad ninguna cuando esos fondos, digamos, institucionalmente van a la provincia, usted como responsable político de una provincia. Sí, como responsable político, sí, la responsabilidad directa e inmediata, obviamente son de organismos, sobre todo cuando hay organismos descentralizados, digamos, en términos jurídicos es bastante más complejo, pero sí, obviamente uno tiene responsabilidad política. ¿Usted cree entonces que hay una intencionalidad política detrás de la atención de Fellner? No te... De alguna manera lo avala a Fellner. Yo no lo puedo definir, me ha llamado poderosamente la atención porque no ha habido indagatoria previa, no ha habido procesos, por eso digo... ¿Usted cree que es inocente, Fellner? Claro, lo que pasa es que ahí, quiero reiterarlo, lo que se está discutiendo, creo que ahí es la responsabilidad política de la descentralización de esos recursos, que repito, sinceramente tampoco era una decisión política del gobierno provincial, a lo sumo tiene que asumir responsabilidades por su posición institucional, pero todos saben que esos fondos iban definitivamente destinados a esa organización. No, no, la administración y el control eran tarea exclusiva de la provincia, esos fondos iban a la Secretaría del Ministerio de Vivienda, que lo manejaba Cosentini, y el faltante son cerca de 2.000 casas. Hay una... La diferencia entre la plata que se entregó y el faltante se ve desde la luna, no es que el gobernador no sabía que esto pasaba, él mismo reconoce casi ya que desde el 2013 él ya no manejaba la provincia, sin embargo no renunció, entonces ¿cómo no va a tener responsabilidad? Por eso hay responsabilidad política. No hay responsabilidad también, porque si vos estás como funcionario público, estás viendo que se comete un delito, fíjese que el gobierno, el de él aprobó adendas sobre casas no existentes, es decir, no solamente no se construyeron las casas, sino que se pide un sobreprecio por mayor valor de no sé qué, la casa no estaba y le da... Y él aprueba la adenda, la aprueba el propio gobernador y la gente del gobernador, entonces no puede decir que usted, que él no tiene responsabilidad. ¿Usted está diciendo que sí? Había un modelo, la responsabilidad política la debe asumir, sin lugar a dudas, pero había un modelo coactivo en la cual determinadas organizaciones debían o debían manejar determinados Él no lo denunció a eso. ¿Cómo? Él nunca lo denunció. Por eso es correcto. La justicia es muy incomodada. ¿Qué son los cinco referentes del PJ que están en el espacio en el que usted se siente identificado? Somos muchos más, pero cada uno va construyendo, por ejemplo... Pero cinco o seis que pueda nombrar, porque por ejemplo, la gente de Massa dice que usted está en el mismo espacio que Pichetto, usted, Massa... Bocio. Hay un bloque importante de diputados que lo preside Pablo Cossiner, que es de mi provincia, el presidente del bloque, senador Miguel Pichetto, con el cual trabajamos juntos, varios gobernadores de las provincias argentinas que conversamos habitualmente y tenemos posiciones comunes, pero repito... Y Massa y Randazzo, perdón, que están en la provincia de Buenos Aires, están en ese espacio. Son un espacio político diferente, digamos. Han conversado, sí, y lo vimos por los medios, creo que conversaron con Pichetto o con alguien más, algunos de sus dirigentes estuvieron conversando, pero ellos tienen un espacio, están un espacio político propio, Massa tiene un propio partido político, por lo cual me parece que se converse, me parece que hay que conversar con todos, pero no más que eso. Vos sabés, Juan, que estamos todos expectantes de qué pasa con el gobierno, hoy mucho más un día que se conoce la inflación, una inflación que no se logra controlar, pero también al país lo gobierna el gobierno de turno y la oposición, cómo construye con esa oposición. ¿Qué tipo de oposición? ¿Cómo definirían la oposición que hacen ustedes, que por ahí es un poco más cercana al gobierno y no es tan combativa, desde la Cámara, por lo menos desde la forma? Yo tengo la mirada que nosotros tenemos que darle las herramientas al gobierno que eligieron los argentinos para que pueda gobernar, eso para mí es responsabilidad institucional, la responsabilidad política de las decisiones tomadas la tiene que tomar el gobierno, nosotros debemos de colaborar a mi juicio, ¿para qué? Para que el gobierno tenga las herramientas para hacerlo, luego cuando llegue el momento plantearemos cómo es la alternativa superadora que nosotros le podemos ofrecer a la Argentina, que apunte a una Argentina que vaya para adelante, no para atrás, y esencialmente que pueda resolver cosas que este gobierno hasta ahora no lo ha podido hacer. Sí, Gustavo. Lo cambio un poquito de eje, gobernador. Antes que nada, buenas noches. Usted sabe que esta semana el tema del aborto estuvo muy presente en el Congreso, pero en la sociedad toda. Usted ayer hizo algunas declaraciones que me gustaría, si las puede explicar mejor, porque no sé exactamente si las palabras suyas fueron tomadas con el sentido que tenían. Usted habló de algo así, que con inteligencia artificial estaban haciendo un programa en Salta para prevenir abortos en chicas como predestinadas a tener. Técnicamente, primero, no estábamos hablando de eso. Una pregunta de Mariana Fabiani respecto de qué se hacía por educación sexual. No estábamos hablando puntualmente en ese bloque de eso. La provincia de Salta, en un acuerdo con Microsoft, hace procesamiento de toda la información que tenemos a efectos de analizar patrones sociales y de esa manera poder adelantarnos a determinadas consecuencias predictivas que se pueden plantear. Tenemos un horizonte que estamos trabajando en deserción escolar y en embarazo adolescente. Tenemos en una población de 3.000 y pico de estudiantes sobre deserción escolar y 3.000 niñas y jóvenes vinculadas al tema de embarazo adolescente. Es un trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio de Primera Infancia, Salud y Educación, que también con colaboración con Nación, a efectos de ir adelantándonos. ¿Qué es lo que haces? Lo que se hace en todos los trabajos en tarea social. Primero detectás población de riesgo, identificás población de riesgo tratando de segmentar lo más chiquito posible y podés ir a trabajar previniendo con educación, con salud, con distintas acciones de gobierno. Es la única manera de hoy, con las herramientas tecnológicas que tenemos. Quiero aclararlo, la innovación es que lo hagamos del Estado, pero eso se viene haciendo. La actividad privada de hace un año. Perdóneme, gobernador. Y en el caso que ustedes no lleguen a ayudar a la chica que se embaraza con un embarazo, eso es previo. Pero no tiene nada que ver con eso. La cuestión de la posición del aborto es otro, y lo dije públicamente ahí. Me parece que hay cosas que hay que sentarse y discutir. Es totalmente ilógico que en la Argentina una mujer vaya a presa. Eso es técnicamente, digamos, si bien hay jurisprudencia que ya plantea eso, si se tiene que modificar en la ley, hay que modificarlo. Me parece que claramente hay distintas situaciones que hay que sentarse y discutir. Cada uno tendrá sus posiciones. Unos plantear el aborto legal. Otros trabajarán sobre la despenalización. Otros tendrán posición diferente. Pero digo, son cosas diferentes. ¿Y su posición personal? Hay que hacer todo eso. Yo lo vengo planteando hace rato. Yo creo que en la Argentina, te digo eso, primero, yo no soy mujer. Primero creo que hay que respetar la posición de la mujer, que es la que desde su cuerpo toma las decisiones. Punto uno. Segundo, te estoy planteando. Creo que no puede haber mujeres presas en la Argentina por práctica de aborto. Con lo cual, si usted fuera diputado, votaría a favor. Hay que despenalizar una cosa. Se nota que no hay reelección en Salta. La verdad, me parece muy interesante su posición y entiendo que puede estar ligada a que ya en Salta no tiene otro turno electoral. No, no, pero que no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de sentido común. Te hago una pregunta. Me sorprende. Una mujer que tiene una posición de esa. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿La van a mandar presa? Pero yo estoy a favor de la despenalización. Después nos sentemos a discutir sobre la cuestión del aborto legal, que son dos cosas distintas. En la República Argentina, a través de jurisprudencia de la Corte y con los protocolos ordenados, hay casos de aborto no punible en los cuales está determinado por nuestra jurisprudencia. Que eso hay que respetarlo en la ley, que eso hay que sancionarlo. Entonces, hay que ir avanzando en esas cosas. Cuando nos planteamos de la lógica del blanco-negro, vos me decís, yo estoy a favor del aborto legal. No. Pero sí creo que hay situaciones que tenés que avanzar en despenalización. Sí, Diego. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Una de las consultas, regresando al tema de los candidatos, que es lo que más nos importa, porque es el futuro de los argentinos y falta en política nada. Está a la vuelta, si bien hubo elecciones hace poco, falta nada para elegir al nuevo presidente. Yo hace un tiempo les presenté acá a todos mis compañeros un decálogo de algunas cuestiones que tiene que tener un peronista para representar o liderar la oposición. Se los digo rápido, y si usted cree, considera que tiene todo esto, que son los votos, el consenso interno del peronismo, un proyecto político claro, liderazgo, carisma, representatividad, rol real de opositor, territorio y apoyo nacional para ganar en todo el país, credibilidad y estructura. Sumado a esto, le sumó el último 22% que sacó en Salta. ¿Cree que puede ser un candidato para ganar y derrotar a Macri? O quizás, y esto no es con ironía ni con agresividad, o cree que de acá al año que viene puede llegar a ser un candidato de Cambiemos o aliado al oficialismo. Mirá, a la última elección yo obtuve el 50% de los votos. Pretender que la gente, digamos, la transferencia de voto que los salteños cuando votan a un legislador, que están votando a un gobernador, a mi juicio es faltarle respeto a la gente, como que son ignorantes y no saben a quién votar. En mi provincia, y quiero ser claro, año 2007 obtuve el 46% de los votos. Mi fuerza política dos años después sacó el 31%. Año 2011 saqué el 60% de los votos. Dos años después, la fuerza política obtuvo el 29%. Luego obtengo yo el 50% de los votos y la fuerza política no obtiene 22%, obtiene 25%. Pero al final del camino, eso es una anécdota. Lo importante es quién puede representar de verdad una alternativa superadora. Si vos me decís, alguien que tenga los votos, y bueno, fácil, la única manera es que tengamos un gobernador de la provincia, un candidato de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿los candidatos de la provincia de Buenos Aires habitualmente ganan la presidencia? Nunca. Entonces, algún problemita hay. Pero te lo llevo a otro terreno, Juan Manuel, porque vos no das candidatos para el sí. Candidatos para el no. Vos en algún momento, cuando todavía Cristina Fernández estaba iluminada... No estaba en la provincia, en esta recesión, vos dijiste, Cristina Fernández como que tiene un punto final. Después dijiste, tiene una ola amarilla, y dijeron, entonces, ¿cómo va a decir un gobernador nuestro? Y después se dieron los resultados muy contundentes en la legislativa. ¿Seguís con la misma postura que Cristina Fernández y gran parte de esa gente fueron parte de un pasado? ¿O te sentarías para armar un frente? Porque algunos creen que tienen que ir todos juntos, más allá que hoy es Gualeguaychú, Catamarca y San Luis, y que marca diferencias sustanciales entre los grupos. ¿Te sentarías con esa gente? ¿Podrías dejar de tener la memoria que tuviste en algún momento? ¿O es un tema terminado? Puedes sentarte y hablar con todos, pero yo sigo pensando eso, y creo que no hay que proscribir a nadie si tiene los votos. Se tiene que presentar, y entonces que nos gane, o que nosotros le ganemos. Creo que en ese sentido... No, no, yo creo que hay que ir a elecciones generales porque vos representás cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Si yo voy a ir a plantearle a los argentinos que quiero una instancia superadora, que no quiero volver atrás, que quiero ir a una lógica de relacionamiento diferente a la que se vivió en la Argentina en el pasado, a un modelo económico de economía abierta, es cierto, generando alientos e incentivos a los sectores económicos de la producción local, cosas que hoy no estamos viendo y esas cosas, y me presento junto con otra persona que dice todo lo contrario, entonces estoy estafando a la gente. ¿Pero qué dirías? ¿A una interna? No, no, dice elecciones generales. Yo creo que hay que ir a elecciones. Después nos sentemos y discutamos todo lo demás, pero sinceramente creo que pretender que la gente no se da cuenta, y decir, bueno, vamos todos, el famoso cuento de Unidos triunfaremos, es un cuento de la sociedad argentina, me parece que nosotros no podemos subestimar a la gente, uno más uno más uno, no es tres, es menos dos. ¿Crees que Cristina puede ser presidenta del 2019 o no? Yo creo que no, pero tampoco puedo proscribirla, si quiere competir que compita, ella ya fue candidata de unidad ciudadana. O sea, todos por fuera del PJ. Sí, pero no la unidad, está claro, no la unidad de... Yo no creo en eso, yo no creo en la unidad a cualquier precio, yo no creo en la unidad... Preferirle ir solo y sacar tres puntos a la unidad y goberrar. Correcto. Bueno, es lo que hizo Randazzo, ¿no? Claro. Deberían ir a una interna, pero Cristina es la que no quiere. No, a Randazzo hubiera ido a una interna, Cristina no quiere. Está bien, es cierto, Cristina debería ir a una interna. Cristina cree muchas veces, tal vez por el lugar que son empleados. Porque Juan Manuel dice otra cosa, él dice no puede ir a una interna con alguien que opina la antítesis de lo que yo estoy proponiendo, digamos. Pero digo, nos pongamos de acuerdo primero en qué queremos, porque el gran drama es hablar solo de candidaturas. Nos pongamos de acuerdo, como espacio político, qué le queremos ofrecer a la gente. Pero si uno le ofrece, yo voy a pintar esto de blanco, y otra persona del mismo espacio le dice, yo voy a pintar esto de negro, ¿cómo haces para...? Es raro. Sí, Liliana. Lo llevo a qué cosas ve bien de este gobierno y qué cosas ve mal de este gobierno. Yo creo que en la Argentina hemos avanzado en niveles de tolerancia y diálogo político que antes no existían. A nivel, entre relación, Nación-Provincias, hemos suscripto dos pactos fiscales que devolvieron alguna de las responsabilidades y asignaciones que tenían las provincias y que en otro momento se los había dado a la Nación. Creo que se han resuelto algunas cuestiones como salir del default, salir del CEPO, cambiario. Me parece que hemos ido avanzando en algunas cosas. En otras, me parece que, por ejemplo, seguimos teniendo niveles de inflación que dos años después, evidentemente, las cosas no funcionaron. El déficit fiscal con el cual se cierra el año 2007 no se justifica con la caída de subsidios que hubo en el último tiempo. Entonces, evidentemente, tenemos algún problema en eso. Me parece que se trabaja sobre herramientas de política monetaria como única herramienta de política económica. ¿Y hay diálogo con la oposición? Se habla y eso está bueno. Se habla porque algunos reclaman que no, que gobiernan solos, que no... Nosotros hablamos, por lo menos los gobernadores de provincia y los legisladores también. Se habla de ahí a que hablar significa que el gobierno haga lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Hay una distancia enorme, para eso gobiernan ellos. Igual lo critican, y marcan lo de diciembre, donde dicen que muchos de ustedes los tenían agarrados, vos sabés de dónde, con el tema de la obra pública, que detenieron las provincias, y que por eso muchos votaron la supuesta reforma jubilatoria, o que los gobernadores van a desdoblar la elección, o que están muy atentos a Macri, porque Macri, como hacía el kirchnerismo, los tiene agarrados y presionados. Mirá, yo desconozco esa situación, pero claramente debo decir que algunos pensamos que la necesidad de ayudar al gobierno para que la Argentina vaya adelante está por arriba de nuestra posición electoral y la ventaja chiquita de corto plazo. Y a la larga, ¿sabés qué pienso? Que la sociedad argentina lo reconoce. Porque solo los políticos, en ámbitos como estos, o en los políticos, nos encanta pelearnos todos con todos. Pero cuando salís a la calle, la gente lo que te pide, flaco, dejen de pelear y pónganse a laburar. Y creo que eso es lo que nos está pidiendo la gente. Muchas gracias, Juan Manuel Tubey. Muchas gracias, coronel.